hola este es luis alberto jovel trayéndoles un vídeo de que eso es no es tan usual lo que estoy haciendo ahorita porque no es un vídeo de un tema del que estamos viendo de los o lo que está pasando con macarthur sino que está está asociado con eso y este es will graham mucha gente me estaba diciendo que por qué no le respondo a la última a los últimos ataques que él me está haciendo los los levantando odio pidiendo que hagan cosas contra mi persona etcétera etcétera y y yo estas son las razones por las cuales no las quiero no no quiero hacer ese vídeo porque es un tiempo bien delicado para will yo lo puedo entender está pasando por un momento muy difícil que yo se lo advertí yo se lo ha vertido por años todo esto yo creo que ya es tiempo que will graham reconozca que todo lo que yo le he dicho se ha hecho realidad con respecto a macarthur respecto a otras personas y ahora con los son también pero la primera razón es porque su proceder ha sido de en vez de reconocer que puso su fe en un falso maestro es de proyectar su enojo conmigo él ha puesto encuestas cuando él está hablando otra cosa pero la encuesta está dirigida contra mi persona en la que él pregunta si es bueno que yo me alegre y de eso vamos a hablar ya despuesito al final de esta de esta primera razón él interpreta de que porque yo no estoy quebrándome mi corazón como él dijo que tiene partido en dos después salió base después han salido otros interesante que su gel ni su gel ni 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 núñez han dicho algo bien bien interesante eso que porque él cree que yo no estoy llorando como él o estoy lamentándome como él por lo tanto yo estoy celebrando yo no he hecho un vídeo celebrando haciendo una gran fiesta no y una de las cosas que a mí porque 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 mi sonrisa es porque yo le he venido diciendo por años ya años a will lo que le va a pasar lo que está pasando y yo no voy a negar que yo me siento feliz porque dios no ha dejado que mis palabras caigan en tierra yo me siento feliz porque dios ha sabido honrar lo que a mí me ha encomendado de desenmascarar y sino estar diciendo lo peligroso que son estas personas dios ha sido bueno conmigo eso sí me llena de gozo me me duele cuando una cuando una pareja más de la tercera edad 73 años pasan lo que pasa en el caso de de este o de estos de la pareja los son eso duele pero eso no me va a quitar a mí ver que dios es fiel conmigo y bien tremendo decir esto porque prácticamente estoy diciendo que dios es fiel conmigo que ha hecho que pase las cosas que yo he dicho que van a pasar ustedes sabrán cuando pasó lo de y esto lo voy a repetir más adelante pero se lo voy a adelantar cuando pasó lo de david daimon yo lo dije cuando pasó lo de rabia sacarallas yo lo dije lo pasó la primera vez que pacheco se fue al mundo yo lo dije cuando santiago larcón se fue al catolicismo romano yo se lo dije se lo dije se lo dije y todos dicen que no hasta él me decía que no no y terminó haciéndolo y ahora esto yo creo que will ya a estas alturas tuviera que comprender de que si yo digo algo no lo digo por gusto lo digo después de lo que lo he pensado lo he meditado y veo que veo el desenlace de todo esto los son siempre había sido uno una persona que ido la traba y yo siempre dije la idolatría lleva al pecado y este hombre ido la traba a macartor y por lo tanto debemos en los romanos que la idolatría lleva a la perversión sexual entonces yo ya creo que es tiempo que will si es sincero consigo mismo que vea el patrón que vea yo solamente trato de advertir no es ni este es como jeremías jeremías decía las cosas y pasaban y él se dolía porque la gente sufría y en el caso de ellos destrucción y en este caso también una destrucción espiritual que están pasando will está sufriendo él y sus seguidores a la gente que él le ha metido esa psicosis de que los siervos de dios están siendo perseguidos ahora ve que esos siervos de dios perseguidos son los siervos de dios que están abusando a mujeres y posiblemente a otras personas bueno pero esto es sigue un patrón de cuando una persona muere y esto probablemente inevitablemente lo va a sentir will dentro de unos cuantos días o meses yo no sé porque la gente está despidiendo de macartor estas cosas nunca se saben yo pasé por lo mismo mi abuelito pasó por lo mismo con lo mismo que tiene macartor con respecto a su corazón la misma edad bueno mi abuelito era como cuatro años mayor cuando él se fue con el señor y uno no sabe el día yo no está ahí todos los días viendo viendo por tres meses estuvimos ahí nosotros todos los días en el hospital pero se va por por cómo se llama por ciertos pasos sabemos sólo lo voy a mencionar los pasos cuando cuando se pierde un ser querido es la etapa de la negación después la etapa de la ira la etapa de la negociación la etapa de la de depresión y por último la etapa de la aceptación yo creo que eso lo vamos a hablar después dentro un poco porque si porque este patrón lo vamos ya aunque no ha pasado esto ya estamos viendo el otro patrón en will aquella persona que ha sido engañada que ha sido traicionada y en este caso el que traicionó a will que él traicionó su confianza su fe en él fue el oso no fue el hijo de él entonces también en este caso hay etapas o estados y la primera es el choque inicial donde da una depresión y también después va a dar una presión o lo hace un tornado una cosa horrible es un choque que no se lo esperaba a will porque porque a pesar de que ya se sabía que una persona idólatra tiende a tener esas tendencias de depravación sexual y de de lo que respecta a la sexualidad él nunca lo quiso lo quiso aceptar bueno la segunda etapa es negación tomó mucho tiempo para que will salgara su vídeo y ahora y una de las formas como will niega que es lo que le ha pasado al oso es que él dice valiente valiente que él fue a confrontar el pecado ahora mi pregunta para will y para sus seguidores que vienen a ver este canal es quién más de los que eran amigos de los son que los que hacían conferencias con los son de los que estaban siempre con los son quien de esos está diciendo que los son ha sido valiente cuando él confesó su pecado quién se lo digo yo nadie el único que está haciendo eso es will graham para will graham es ser valientes ir a pecar y después ir a confesarse eso es valiente para will graham que decir como lo dije en mi otro vídeo lo volverá a decir alguien adultera en inglés a will graham le llega a decir a él y will graham supuestamente va a decir hermano que valiente esa no es consejería pastoral esa es negligencia y más si la esposa no creo que le va a decir que es valiente porque fue porque fue a confesar el pecado valiente hubiera sido que le hubiera dicho no al pecado cuando el pecado se le presentó eso es valiente el problema con will que ha sido tan el choque que ha tenido que está cambiando los valores cristianos y eso sí es de preocuparse lo que le está pasando a will la tercera es la obsesión solo piensa lo que le han hecho y él dijo que solo iba a hacer un vídeo que solo iba a hablar un poco pero ha hecho vídeo tras vídeo tras vídeo tras vídeo igual a mí yo también pero yo 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 no tengo mis razones yo siempre dije que esto iba a pasar pero will dijo no oigan a nadie más no estén viendo otros vídeos sólo oren él no hizo caso de su propia medicina y él está haciendo vídeo tras vídeo tras vídeo echando odio vea contra mi persona pero también del tema número cuatro ira cómo saca la ira will graham porque el que lo defraudó no fue el hijo bell el que lo defraudó fue lawson y aquí es donde podemos ver de cómo will graham tiene las las cosas al revés cuando ustedes han fijado cuando y esto va a sonar chistoso pero cuando cuando usualmente la esposa se da cuenta de que el esposo tiene una un amorío por ahí usualmente con el que toma con la persona que toma tema la mujer es o el hombre también va es pero en este caso quiero hablar de la mujer es con la otra mujer y llegan hasta agredirla pero el que juró que iba a estar siempre al lado de esta mujer y le iba a ser fiel no fue esa mujer fue el hombre que quiero decir con esto que will graham lo que está haciendo él y muchos de sus de sus acolitos está recanalizando ese enojo que siente contra lo Steve Lawson o esa o esa rechazo que sienten lo canalizan de otra forma para otro lado no para el lado que se lo merece no para el lado que le ha hecho ese daño sino contra en este caso aquel que se lo advirtió y se lo decía siempre eso es lo que ha pasado entonces esa es una de las cosas de las de los que pasan cuando son personas son engañadas se enojan y hay veces que su ira va relocalizada en en el en la persona o en la situación equivocada en este caso es tanto la persona como como la situación equivocada will tuviera que poner su enojo contra Lawson pero él no lo quiere hacer porque no puede creer aún está negando de que Lawson hubiera sido tan malo y le recuerdo no él dice que ha sido valiente ninguno de los que han estado con ellos ni los de TMS que él ya sacó también que los de TMS valiente declaración no es valiente se están lavando las manos se están lavando las manos Phil Johnson prometió que iba a haber más información este domingo se lo reclamaron y no quisieron dar información quitaron también en la prédica de este domingo que pasó quitaron la caja de comentarios porque todos estaban pidiendo demandando que cuántos habían ellos ellos no son valientes ellos engañaron a medio mundo porque guardaron porque callaron porque cubrieron lo que este hombre estaba diciendo hasta que no pudieron más el paso 5 negociación mejor dicho la negociación entonces Will no ha llegado hasta este punto no ha negociado por qué ha pasado esto qué es lo que yo hice mal para poder confiar en este hombre Will no ha llegado a eso y hay veces que no se llega hay veces hay gente que no llega siguen con ese enojo mueren con ese enojo entonces Will no ha llegado a pensar hey yo puse mi fe en la persona equivocada tengo que tener más cuidado lo dijo él no lo hizo yo no forcé a este hombre ir a africar pero él está localizando localizando todo el odio contra mí depresión a veces se presenta muy muy temprano a veces se presenta muy muy después ahorita no vemos Will no no se ha visto que tiene depresión más bien el enojo que él siente el odio que siente contra mi persona lo ha cristalizado lo ha solidificado y por último la aceptación bueno que a pesar de ser engañado él puede volver a retomar su vida yo creo que Will eso sería lo mejor que él pudiera hacer retomar su vida retomar su vida cristiana dejar de depender que su fe dependa de estos hombres de estos hombres de que ah una y otra vez si no le tuvieron misericordia a unas niñas siendo violadas por su padre por su padre mucho menos le van a tener misericordia cuando uno de los de ellos cae lo van a comer vivo lo van a comer vivo entonces ese es el problema con Will en este momento quisiera leer antes de entrar al punto número 2 dice 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 de Proverbs 24 15 al 20 no aceches o impío la morada del justo no destruya su lugar de descanso porque el justo cae siete veces y vuelve a levantarse pero los impíos caerán en la desgracia no te regocijes esto me lo han dicho a mí bastante no te regocijes cuando caiga tu enemigo y no se alegre tu corazón cuando tropiece porque si yo lo miraba como enemigo lo miro como un enemigo del evangelio siempre lo he visto como un enemigo del evangelio no sea que el señor lo vea y le desagrade y aparte de él su ira por eso es que yo no tengo que estar celebrando aunque me ven con esto pero yo no estoy celebrando yo le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios no te impacientes pero aquí está aquí aquí sí me habló la palabra no te impacientes a causa de los malhechores Lawson y aún Will que está haciendo las cosas que está haciendo ni tengas envidia de los impíos porque Will hace un gran platal mintiendo haciendo chismes calumniando porque no habrá fruto para el malo la lámpara de los impíos será apagada así que eso es lo que la palabra me dice no me tengo que regocijar porque mi enemigo cae porque el impío cae pero tengo que ser paciente y esperar que Dios va a tomar retribución yo sé que muchos de ustedes lo consideran lo consideraron a Lawson como siervo y muchos de ustedes aún dicen que siervo yo nunca pensé sobre él yo siempre pensé de él como un globo como un falso y que tarde o que temprano Dios tenía que traer juicio sobre él bueno dice el punto número dos ha probado que su fe depende de hombres cuando Will hizo su primer video de esto que estaba quebrado de dos de su corazón en dos ahí nos reveló de que él dependía de estos hombres para su fe vemos como Will Graham tiene una fe inmadura una fe que tiene que depender de de alguien o de algún grupo o etcétera porque él eh eh su fe tambalea cuando ve que otros hombres caen y eso es una y está como se llama entonces en una situación muy pero muy delicada mucha gente pierde la fe y se recuerdan cuando Revisacarayas mucha gente perdió la fe por eso entonces tenemos que tener mucho cuidado con Will porque no sabemos ya quedó bien claro que Will depende de de hombres para su fe entonces eh empujarlo más sería no pastoral de mi parte número tres ha canalizado su enojo y frustración en mi a mi persona eso no es signo de una persona sana una vez más siguiendo uno al otro el que lo engañó fue el oso yo solo se lo advertí o sea está enojado porque mis advertencias salieron en realidad y a veces eso pasa también con los padres y los hijos yo soy papá tengo mi hijo mi hija de 29 años mi otra hija de 26 un hijo de 20 una hija de 15 yo les digo no hagan tal cosa y les pasa lo que yo les dije y regresan a mi y están enojados conmigo y porque están enojados es que me dijiste bueno te pasó o no te pasó si pero es que y uno porque lo hace porque lo hago Will porque porque de todos modos aunque yo sé que tenemos grandes diferencias o que vos que querés que me que me vengan a quemar la casa y todo eso como han dicho por ahí eh tu alma es importante para mí aunque vos no lo creas aunque tus si vos no lo crean tu alma tu alma es importante para mí tu alma es importante para mí aunque para Dios todas son iguales pero tu alma yo creo que por tu edad y por tu inmadurez y por tu por tu fragilidad en la fe yo creo que eso es una persona rescatable aún mientras y si si ponés más viejo y seguís igual árbol que crece torcido nunca su tronco endereza aún estás aún estás estás a tiempo de poder enderezarte busca ayuda pastoral busca personas maduras no gente de tu edad porque cuando yo me fijo que te invitan son gente de tu edad sos como Salomón Salomón buscó el hijo de Salomón mejor dicho buscó a sus amigos a las personas de su edad yo no yo los pastores que me que me que me entrenaron a mí eh tenían 20 30 años de pastorado bajo bajo su experiencia no eran niños no eran principiantes no eran personas que conmigo encontraron las doctrinas de la gracia y empezaron a ser pastores como en el caso tuyo y demás no fueron gente que que habían ya probado su pastorado esa es la gente que necesita voz en este momento así que yo yo entiendo que estás enojado conmigo yo entiendo que Wilkan está enojado conmigo yo entiendo que él sienta ese enojo que que el hijo él dijo tal cosa o las cosas que pone de que de que muriendo el perro la rabia se acaba yo sé que a vos te duele todo eso pero es la verdad es la verdad que a vos no te guste eso es problema tuyo es problema de tus de tus oyentes la gente que le has lavado la cabeza punto número 4 por lo tanto lidiar con Wil en este momento de inestabilidad mental y emocional no serviría no servía no sería muy cristiano y correcto de mi parte todos están pidiendo que yo sea más pastoral que yo sea más bueno estoy lo estoy haciendo no le estoy haciendo un video sacándole los trapos porque Wil tiene mucho que decir Wil tiene por algo él ha apoyado a Lawson y Wil sabe lo que estamos hablando lo que estoy hablando Wil sabe yo no puedo hablar porque es es como se llama yo creo que así como Lawson se la advirtió así como el Frio Johnson el segundo de MacArthur en la iglesia Grace to You él dijo que él sabía muchas cosas bueno y si las sabía nunca le advirtió yo ahorita te estoy advirtiendo a vos Wil endereza tus caminos no es tarde no es tarde la caída va a ser muy muy dura y no solamente te vas a llevar vos solito te vas a llevar tus casi 200 mil 175 mil y pico de seguidores no has pensado en eso no has pensado en eso esa gente no vale o solo el dinero que te hace vale yo creo que hay que pensar en términos de eternidad Wil número 5 el problema es que su odio y resentimiento lo transmite a otros y así crea raíces de amargura en terceros que no deberían tenerla la miseria no soporta estar sola o si no entendés Wil es misery hates being alone y Wil Graham no desea estar solo en estos momentos en estos momentos de dolor de frustración de enojo de sentirse traicionado por Steve Lawson yo entiendo que Wil no quiere sentirse solo Wil quiere estar con otros que otros sientan su enojo pero que lo sientan Wil yo creo que lo tienen que sentir contra el que los traicionó nuevamente te estoy diciendo no contra mi persona porque yo no te he hecho nada yo simplemente te advertí que estas personas son falsas te advertí y claro toda persona que dice eso a Julie Royce le tira de que es una mujer mentirosa todo lo que ha publicado Julie Royce se ha hecho realidad Julie Royce aquellos que no sabían ustedes que decían a Wil y que Wil no les cuenta todo Julie Royce la llevaron a la corte y ella ganó porque ella hizo todo la investigación correcta James McDonald que tenía una iglesia gigantesca en Chicago ella sacó en cara ese hombre dijo que le iba a poner a otro hermano pornografía para poderlo chantajear y ella reportó de eso y este hombre la llevó a corte y Julie Royce ganó ¿por qué? porque Julie Royce cuando ella reporta reporta con hechos cuando yo hablo hablo con hechos así que ahorita están viendo en la pantalla algo de un 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 seguidor de Wil y yo a esto quiero decir bueno que dice que yo soy el perro que yo maldito hereje etcétera bueno ustedes lo pueden estar leyendo aquí en el screen a esto yo repito cuando yo junto con otros hermanos descubrimos lo de David Diamond lo mismo me dijeron hasta me llegaron a decir ojalá que tú y tú toda tu familia mueran en un accidente automovilístico eso es lo que decía la gente igualmente cuando pasó lo de Ravi Sacarayas nuevamente mucha gente me deseó la muerte ahora que está pasando con lo de Lawson y lo que posiblemente pase con MacArthur nuevamente yo no controlo todo eso hermanos y amigos yo no controlo que una persona vaya a pecar y yo no controlo cuánto tiempo va a estar vivo una X persona yo no lo controlo entonces vemos como estas personas llegan a pensar que yo controlo esas cosas que yo soy el que decido y por lo tanto yo como dice ahí te vas a acordar ni lo escribió bien lo que dice ahí me voy a tragar mis palabras que me voy a acordar y todo eso bienvenido al club Diamond decía lo mismo Ravi Sacarayas decía lo mismo los de Pacheco decía lo mismo los de Santiago Larcón dicen lo mismo y ahora los de Losson dicen lo mismo y otros más que ustedes saben los que me siguen ustedes saben de quién me refiero bienvenido al club de que desean que yo me muera desean que yo que yo desaparezca como le dije a alguien bueno y si vos crees que los judíos aún somos bendecidos por Dios pues yo soy judío entonces toda maldición que me tires te va a rebotar así que así que yo estoy acostumbrado de esto esto entra por aquí y sale por acá esta mañana yo me levanté después de que pusieron el video de Will y Will puso su video donde donde yo puse eso de que muriendo el perro la rabia muere no me acuerdo no me acuerdo bien como como es ese dicho en realidad les soy sincero porque como se llama solo lo vi lo puse con respecto a largo plazo yo simplemente me llamó la atención porque ya tenía días de no ver eso y por lo visto Will se lo agarró en serio Will fue ofendido muerto el perro se acaba la rabia y es cierto muerto el perro se acaba la rabia un buen dicho español donde estás Will y eso pasó ha pasado en muchos casos eclesiásticos cuando muere el líder se acaba todo se acaba todo o se desploma o se fragmenta entonces no es nada nuevo eso no es nada nuevo pero si Will y sus seguidores se se sienten aludidos pues de modo que va a ser y finalmente pedimos que Dios limpie la iglesia eso en 1 Pedro 4 17 porque el juicio comienza por casa pero no duele cuando esa limpieza incluye a muchos que consideramos líderes nosotros pensamos o personas como Will piensan de que la iglesia va a ser limpiada cuando personas como Joel Austin se han quitado de en medio cuando personas como Maldonado se han quitado de en medio personas cuando como Cash Luna como Yesenia Ten como otras mujeres otras mujeres que tanto Will y y y y y y y y otros personajes también Dante Gebel y cosas entonces entonces pero que pasa Will y ustedes seguidores de Will cuando es uno de su campo que han atacado ustedes a toda esta gente por años un ejemplo que me viene a mi a la mente Grace to You donde está MacArthur la iglesia MacArthur y TMS el Master Seminary están han eliminado totalmente a a Steve Lawson Legionnaires lo ha eliminado totalmente The Trinity Church en Dallas lo ha eliminado totalmente y por otros lados lo están eliminando también todos 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 están eliminando y Will se enoja conmigo porque según él yo estoy haciendo el mal yo soy el malo de la película yo soy el que le deseo el mal yo soy el que deseo que lo destruyan pero son ellos los que lo están destruyendo lo están borrando es prácticamente como están viendo aquí en la pantalla es como cuando los egipcios había un faraón lo borraban de la historia con el pincel o como los soviéticos agarraban a Beria por ejemplo agarraban la foto de Beria cuando estaba con Stalin y después lo borraban de la foto interesante que esos métodos los siguen haciendo los evangélicos supuestos evangélicos el siglo XXI con uno de ellos con uno de ellos entonces cuando Will dice que hay que tener misericordia que es valiente que es valiente Steve Lawson parece que los de Grace Toon no piensan así que los de Legionnaires no piensan así que los de Dallas Church no piensan así ayer hace como 20 horas dijo Phil Johnson que ellos no saben aún si 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 Stil Johnson se ha arrepentido no ha dado frutos de arrepentimiento dice entonces ellos no van a darle la misericordia que en este caso Will les quiere dar y Will le quiere dar misericordia y me quiere dejar a mí mal parado yo espero de que también que el hombre pueda al menos arreglar su hogar pulpito jamás enseñanza jamás pero que arregle su hogar y que vaya a una iglesia y que y que y que hasta que su día venga que él esté en una iglesia Dios puede perdonar si él pide perdón y enmienda sus caminos pues gloria a Dios ese es mi deseo pero el deseo de Grace To You de los de MacArthur de los de Legionnaires de los de Dallas Church y toda la gente que estuvo un día involucrado con con Lawson quieren que desaparezca totalmente de la historia él nunca existió con ellos entonces yo llamo a ustedes a que a que tengan la decisión a que a que hagan una decisión a quien le van a creer a Will o a mí si le van a creer a Will pues usted está en todo su derecho pero aténganse al próximo escándalo aténganse al próximo persona que va a caer de su de su campo y su fe va a estar a mediar de nuevo lo que ha lo que ha pasado es de que se ha comprobado de que este movimiento neo-reformado pseudo-reformado no tiene misericordia ni los de afuera ni los de adentro ni con los de adentro no tiene misericordia ni con ellos mismos y eso es algo triste dice bueno antes de leer la Biblia para terminar les quiero recordar una cosa siguiendo esto de que lo están borrando están borrando a Steve Lawson de todo de todo Steve Lawson tiene que desaparecer de la historia de este movimiento no se tiene que hablar más de él pero una cosa que Will ha hecho y que hacía también Steve Lawson y que hacía y todos Edgar Cobar y toda esta gente es de que ellos siempre se acuerdan de esa predicación o de esa entrevista mejor dicho entre Larry King y Joel Austin donde Joel Austin dijo cuando Larry King siendo judío le dijo y nosotros los judíos vamos a ir al cielo y Joel Austin le dijo yo no sé y por eso fue de que eso fue una de las más grandes fue una de las más grandes predicaciones de Steve Lawson donde le pega al púlpito y dijo danos un hombre que sepa la verdad no sé 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 give a some men who know the truth and who will declare the truth and who will stand with Athanasius and Polycart and Calvin and Luther and Whitefield and Edwards and who will declare from the housetops that the gospel is the power of God unto salvation si ustedes no saben Joe Austin la semana siguiente él puso un comunicado y pidió perdón y otra persona que no me cae tan bien Albert Muller el expresidente del seminario Bautista del Sur él reconoció que él pidió perdón Steve Lawson reconoció no Will Grant reconoció no este Bass no Escobar no el resto de los reformados no pero ahora quieren acallar totalmente y que nunca más se hable de lo que Lawson hizo y dijo si esa es hipocresía hermanos que es la hipocresía Will aún hace esos videos vas a hacer esos videos Escobar hace esos videos hablando de la hispana y también de habla inglesa muchos hacen esos videos esa es hipocresía dura pura que toda esta gente está promoviendo así que ellos quieren que cortemos la historia de la memoria nuestra memoria quiere que recortemos a Lawson pero ellos nunca se van a olvidar de lo que Joel Austin hizo y Joel Austin hasta el día de hoy no ha caído un pecado que no solamente lo descalifica del ministerio sino que lo manda al infierno piensa en eso dice en Lucas 13 25 27 dice así y quizás bueno quizás lea hasta el 30 dice 25 después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta y vosotros estando fuera comencéis a llamar bueno vamos a empezar él dijo del 22 pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía caminos de suelente Lucas 13 22 ahora 23 y alguien le dijo señor son pocos los que se salvan y él le dijo esforzados por entrar en la puerta estrecha porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán después que el dueño de la casa se levanta y cierra la puerta y vosotros estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo señor ábrenos él respondió él respondiendo os dirá no sé de dónde sois entonces comenzaréis a decir comemos y vivimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles recordemos que en el 22 dice Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía caminar en Jerusalén y él os dirá os digo que no sé de dónde sois apartados de mí todos los que hacéis iniquidad allí será el llanto y el crujir de dientes mientras veáis a Abraham a Isaac a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios pero vosotros echados fuera entonces vámonos al otro capítulo que curiosamente es en Mateo 13 también mismo capítulo mismo capítulo de números pero casi los mismos versículos también dice así la parábola del trigo y la cizaña Jesús le refirió otra parábola 13 a 24 de Mateo diciendo el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras los hombres dormían vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue cuando el trigo brotó y produjo grano entonces apareció también la cizaña y los siervos del dueño fueron y le dijeron señor no sembraste buena semilla en tu campo como pues tienes cizaña y le dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron quieres que ya vayamos y la recojamos pero él le dijo no no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella deja que ambos crezcan juntos hasta la siega y al tiempo de la siega diré a los cegadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla pero el trigo recogedlo en mi granero así que estamos viviendo en el tiempo de que la cizaña está junto a nosotros la cizaña hay veces que predica bien la cizaña parece que es ministerial pero no lo es la cizaña hay veces que tienen muchos seguidores de youtube porque supuestamente es más bíblica porque supuestamente es sana doctrina pero no lo es ahora podemos aplicar lo que dice en 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 el capítulo dos y tres de apocalipsis donde dice donde dice una de las iglesias has has probado a los falsos a los falsos apóstoles y los bueno que ha encontrado que son falsos apóstoles que los ha probado y yo lo que he hecho con la biblia con esto es que he probado a los y a toda esta gente y han sido encontrados falsos así de fácil pero Will Grae no lo ha tolerado y una y otra vez ha tenido que reconocer o mejor dicho se rehúsa a reconocer de que él ha puesto su fe en los hombres que él está llevando a muchos a tener su fe en un hombre y la biblia dice en Jeremías maldito el hombre que confiere al hombre porque pasan estas cosas entonces porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si comienza por nosotros primero cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios hermanos esto que ha pasado es porque Dios está limpiando casa esto que está pasando con Lawson es porque Dios quiere limpiar su casa y va a empezar por los que todos menos pensaban por los que creí los que se hacían pasar de sana doctrina y no lo son a esos son los que primero Dios va a empezar a limpiar tremendo porque todos nosotros esperamos que limpiara primero a los que estas personas estaban criticando tanto y no no está haciendo eso el Señor porque el Señor está haciendo eso sólo el sabe pero esto creo que es motivo para meditar para reflexionar y que quizás hemos estado bueno ellos han estado apoyando al equipo equivocado yo quisiera orar brevemente por Will por su alma para que no porque las personas que han tenido más influencia en su vida han sido estas personas que están creyendo en pecado y esto se pasa estas mañas se pasan esos hábitos se pasan así que oremos Señor te pedimos que tú le abra los ojos a Will y a sus seguidores que él tenga alrededor gente que pueda decirle Will estás mal estás obrando mal rectifica tu camino da una vuelta de 180 grados regresa a la verdad y ya no sigas hombres te pido Señor que tú que haya una persona con la suficiente confianza que le pueda tener para que él pueda recibir esa palabra y que la reciba Señor te pido por su corazón para que tú lo ablandes y reciba esa palabra y pueda el Señor cambiar su proceder te pido por él por su esposa por sus hijos y te pido por su iglesia y te pido por sus seguidores Señor que son muchos que tú también que tu espíritu los los ablande miramos como ellos se expresan y a mí también ablande mi Señor y a mí también haz conforme tu santo espíritu más como tú en el nombre de Jesús amén hermanos si usted yo no le pido likes pero ahora ya terminé si usted quiere darle un like a esto si usted está de acuerdo bueno si no está de acuerdo pues deje ahí en la caja de comentarios suscríbase a este canal esto estoy hablando bastante de todo esto porque porque es lo que está hablando todo el mundo ahorita ya está ya tengo el libro de Génesis ya tengo Michael pero es tremendo esta cosa cada hora cada seis horas hay algo nuevo pero desgraciadamente así son las cosas para que este momento si usted quiere apoyar este canal pues está Patreon está Paypal le invito a hacerlo pero un like no le cuesta nada por favor y si quiere compartir este video pues también usted va a ayudar a este canal que le bendiga y hasta la próxima